Las clases son abiertas y cada uno hace lo que quiere hacer. Está en el que repara una silla, está en el que repara un cajón, o de repente hace una mesa, todo ese tipo de cosas, porque es libre el curso. Mira, yo lo hago en principio, empecé por un tema terapéutico. Yo estoy enferma, tengo un problema de salud, tuve que dejar de trabajar, entonces empecé a tratar de buscar algo que me distrajera y encontré en todo el trabajo de la madera y del reciclado de muebles una opción para distraerme y aparte me hace muy bien como terapia para lo que tengo y me distrae y me enganché y ahora empiezo a querer vender y a querer hacer cosas y por eso descubrí el curso este y empecé a perfeccionar. Primero lo empecé a hacer sola por mi cuenta, buscando por internet cosas hasta que descubrí esto y ahora hago todo lo que quiero hacer, vengo acá, lo aprendo, lo hago y si puedo lo vendo, si no me lo quedo para mí o lo regalo o lo hago para amigos y familiares. Desde los 25 hasta los 70 y la mayoría mujeres. Quiere aprender y alguno con salida laboral, pero por lo general es querer aprender también, porque traen una silla, la encolan, la tapizan y ya está el problema, se le llenó para ello. Hace tres años vine a buscar para hacer toldería y me encontré con tapicería y reestructura de muebles. Perfecto, así me gustó y bueno, es el tercer año que lo hago. Siempre me busco como negocio para buscar cosas usadas y se las volvió otra vez a tapizar o reformarlas y bueno, está bueno, me gustó. Hace muchos años que hago distintos, hice distintos tipos de cursos, son excelentes, en un costo normal, lógico, comparado con el resto, son muy buenos. Yo hice de distintas clases, desde pintura, decoración, desde gimnasia cualquiera y todos me dieron resultados, se cumplen los horarios, los profesores nunca faltan. La verdad que son bárbaros, los grupos son chicos, entonces trabajas bien. No, yo estoy muy contenta con eso. Tengo los martes de 2 a 4 y de 4 a 6, acá en Acasuso. Después tengo los jueves de 11 a 18 horas. Acá estoy casi en 50, después estoy en otras delegaciones como Martínez y Bécard también, pero redondeo a los 100 alumnos. Restauración, lo que más le interesa es la restauración, porque juntan a veces sillas en la calle o algún cajón y se lo traen.